Que aquí, nuestra amiga Norma, esta hermosa mujer, les va a decir de qué manera es todo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, en realidad, hace poco que se nos fue una queridísima compañera y amiga de acá, de Amigos de Jornada, María, y la extrañamos mucho, todo el mundo, entonces con Alberto se nos ocurrió a los dos lo mismo. Si le hacemos un cuadro y lo ponemos acá, y la tenemos presente todos los jueves, y bueno, así se hizo un hermoso cuadro, que yo te pido que por favor rompas el papel y se lo molestes a la gente, es un cuadro a nombre de todos los Amigos de Jornada, no solo de nosotros, de nosotros fue la idea, pero es todo conjunto, Amigos de Jornada, que le obsequiamos esto a María, que nos está mirando desde el cielo. Para eso. Ese está bien. Uno más alto. ¡Qué malos que son! No, no, no. Dale, vení, porque vengan. ¿Les gusta? Ahora con el nombre lo van a ver bien. Vení. Agarrá la cuba y borrá el piso. No te creía, no te creía que iba a ser. Pero si no llegás. Bueno, ahí está María reciente, entre todos nosotros y le vamos a dar un aplauso. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, un último momento. Gracias a todos. Gracias a todos. No más, hemos tenido la misma idea con respecto a este cuadro. Bueno, podemos tener otra. ¡Qué vergüenza que sufro! Es que lo voy a borrar. No, lo voy a borrar. No te preocupes. Acordate que está registrado.